qué significa pues un sueño cumplido yo sé que es un topicazo pero es verdad es un sueño cumplido no podía ni llegar a imaginarlo cuando empecé en esto del arbitraje aún menos evidentemente pero bueno conforme he ido avanzando mi carrera arbitral pues tampoco porque tan solo unos pocos muy pocos a nivel ya europeo o incluso a nivel mundial pueden gozar de ese privilegio y seguir a una eurocopa una fase final de un mundial es demasiado fuerte creo yo simplemente simplemente el nombre del campeonato ya impone la junta directiva que trabaja en el tema del arbitraje para uefa que dirige pedro galán nieto bueno siempre ha intentado realizar una propuesta para que mejore la calidad arbitral en este tipo de eventos mandando parejas del mismo país con el fin de que haya un poco más de coordinación quieras quieras o no los arbitrajes serían pues un poco más unificados gente que árbitros que se conocen del mismo país pues siempre pueden dar un nivel pues eso de más calidad en el campeonato si es verdad que todas las nacionalidades apuestan por sus árbitros y mandar parejas arbitrales limita mucho el número de países exactamente y lo limitaría a la mitad con lo cual bueno pues este año parece que la propuesta ha sido aceptada y bueno en tanto en cuanto esto ha funcionado pues yo estoy también hay un poco en liza con lo cual voy con un compañero de cádiz juan jose cordero gallardo y nada a la aventura una sorpresa tremenda no me lo podía ni llegar a imaginar porque si es verdad que estoy un poco en ese grupo de dos que podía asistir pero en fin yo siempre he dado un poco más de pensaba que mi compañero juan jose que lleva un par de años más que yo en el arbitraje internacional iba a tener cierta preferencia sobre mí más experiencia y bueno la sorpresa es que al ir dos pues no hay ningún problema vamos los dos con lo cual una sorpresa muy grande lo acepto con muchísima ilusión y nada pues a disfrutar del evento y a trabajar para que para seguir mejorando totalmente si es verdad que ya tengo 40 años se dice pronto verdad que los 45 es el tope de edad para para abandonar esta esta bonita profesión y nada pues yo la verdad que conforme se acerca el final de mi carrera deportiva aunque aún me quede un poco pues ves que las oportunidades para estar en este tipo de eventos pues se va limitando mucho más por mucho que yo llevado llevo muchos años en esto pues la verdad es que nunca lo he visto al igual que ido subiendo categorías y me dieron la opción de pitar en segunda división luego en primera el sueño si yo pensaba que eran inalcanzables o ya lo de conseguir la escarapela fue tremendo pero sigues viendo muy lejos la posibilidad de estar en este tipo de eventos pues porque tan solo unos pocos unos privilegiados pues pueden llegar a conseguirlo así que yo simplemente reúno todas mis fuerzas por intentar hacerlo lo mejor cada fin de semana y que los demás juzguen como como trabajo y como me esfuerzo en la pista y bueno pues parece ser que está dando buenos frutos lo que lo que lo que estamos haciendo entre todos si son un poco maniático en ciertas cosas pero tampoco soy excesivamente supersticioso y siempre da que hago sobre todo mucha concentración antes del partido me imagino conforme se va acercando el partido de menos a más ya incluso en la pista es cuando estoy en un momento más de concentración calentando me estoy imaginando el partido gráficamente en mi cabeza y no sé si casi todos los compañeros de que llegarán a este a este tipo de manías o de concentración antes del partido prepartido pero bueno yo realmente es algo muy concentrado y partir de ahí intentar mantener esa concentración para cometer el menos el menor número de errores en la pista tengo muchos compañeros que utilizan música en el vestuario o no sé de manera de que antes del partido de esos 15 20 20 minutos 30 minutos antes del partido yo por lo menos no tengo esa esa manera de concentrarme yo soy más bien un poco concentración de lo que va a pasar en el partido y ya te digo me encanta entrar a calentar en pista para ir notando las pulsaciones las vibraciones que puede llegar a tener un partido con el aforo con la gente con el público con los jugadores calentando creo que son las manías más importantes que yo tengo cuando arbitro esto es sin duda un premio que no sólo es para mí esto la mitad iba a decir no sé por poner un porcentaje un 30 por ciento suyo un 30 por ciento un 40 llámalo como tú quieras el mío y luego hay otra parte de todos los compañeros de la región de murcia que durante tantos años me han aguantado han estado en pista conmigo han sufrido lo maniático que he dicho antes que soy en una pista lo intentando inculcar siempre ese perfeccionismo en una en un partido que es inalcanzable todos los compañeros también de a nivel nacional que siempre me han robado y mi comité por supuesto como he dicho antes y siempre me han tratado me han tratado muy bien y la verdad que sólo sólo puedo decir cosas buenas sobre ellos y desde aquí un abrazo un saludo a pedro fuerte espardo y también a antonio navarro liza que ha subido esta primera división y también estamos arbitrando con el partido de primera bueno pues total agradecimiento total agradecimiento los que directamente me conocen en una pista de fútbol sala que participan conmigo de este deporte son árbitros también los que trabajan indirectamente para que yo haya llegado seguramente donde llegado porque si no 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 podría ser si hay gente por detrás de mí empezando desde el comité técnico de árbitros de la región de murcia el comité nacional de árbitros la federación española de fútbol la federación murciana los compañeros que están como te he dicho antes habitando en pista bueno pues todos ellos me han enviado muchos de ellos me han enviado me han enviado mensajes de felicitación con lo cual la felicitación o el agradecimiento mejor dicho por mi parte el máximo porque gente que me ha conocido que me ha visto ahí que ha compartido tiempo conmigo y que ahora yo recibo este premio pues para mí lo recibo en nombre en nombre de todos muy agradecido muy agradecido por haber compartido tiempo conmigo muchos de ellos en una pista a otros por haberme sufrido desde la grada o desde un banquillo y sin embargo pues fíjate cómo cómo se comportan conmigo al margen de que en la pista pues la gente está más nerviosa y tenemos que sortear una serie de situaciones que a veces no son fáciles pero se me ensancha se me ensancha el corazón la verdad no tengo no tengo no puedo decirte otra cosa muy agradecido y vaya por delante un abrazo a todos y muchísimas gracias muchísimas gracias